La bandera está en alto y ya abren las compuertas y están en carrera epitafio de inmediato al adelante los primeros 100 metros de pega cuerpo y medio para el segundo luchan el guataco y el platino a medio en la cuarta y última posición queda el condensador en el poste de los 900 finales a la parte de adentro el platino adelanta ya se coloca a la cabeza de el guataco y epitafio que luchan afuera la delantera tres cuerpos detrás el condensador siguen la cuarta y última posición en el poste de los 600 metros finales se están igualando el guataco el platino y adentro el ejemplar epitafio último sigue el condensador se acercan al poste de los 400 metros finales y el platino domina ahora por el pespueso para el segundo el guataco a la cabeza epitafio queda tercero entran ya en la recta final y sigue dominando en la carrera el platino despega un cuerpo sobre el guataco que está en el segundo tercero sigue epitafio el platino se despega aquí en los 100 metros finales con dos cuerpos tres ahora en los 50 el platino ganando por tres cuerpos segundo el guataco el tercero de epitafio cuarto y último está rindiendo ahora el condensador el condensador el condensador el condensador el condensador el condensador el condensador